Buenas noches, damas y caballeros. Les habla el revisor. Quiero darles la bienvenida a bordo del tren de Alphatracks de las 23.59 a Eastbrook. Billetes, por favor. Venga. ¿Puedo ver su billete? Gracias. Fue una gran noche, joder. A ver, ¿qué es lo que pasa? La estación no estará a más de cuatro kilómetros. Seguimos las vías todos juntos porque es un problema. John, ¿qué es? ¡Vamos, vamos! ¡Volvemos al tren! ¿Qué está pasando? ¡Un momento, un momento! ¡Rápido, un momento! ¡Rápido, un momento! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Este año... ¡No podemos dejarla ir! ¡Va a hacer lo que puede! Y mientras tanto, somos cebo para osos. No era un oso. ¿Por qué no aullan? Ha vuelto. El último tren. ¡Ey! Luna llena. ¡Vamos! Todo cambiará. ¡Vamos! ¡Hole aullido! Por favor, no me mates.